Y ahora, claro, ahora tengo que poner algún título clásico o alguna alpapasta. Sí, 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 el otro día te vi viendo Zulander. Vale. ¿O no? Vale, 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 lo confieso. ¿Me entró a polis? Sí. Venga, hombre, Laura, hombre, por favor. ¿Qué? La he visto mil veces, me la sé de memoria. Qué difícil. Esos secretos de un matrimonio y melancolía. ¿Qué pasa? No dijiste que lo dejaste tú. No sufras, joder. ¿Eso qué es? Una excusa recurrente. Yo también la he usado. Vaya, vaya. Mira quién ha venido, la señorita perdedora. Hola, Faith. Hay que ser tonta para tirarlo todo por la borda en el último minuto. ¿En qué estabas pensando para cambiar a Patrick? Por eso. No lo entenderíais. ¿Qué tiene tan especial que otros no tengan? Precisamente eso. ¿Qué es especial? Pues sí que debe ser especial, sí. Como tardes mucho van a acabar quitándotelo. Ups. No te preocupes, Toe. Ya te recojo yo la corona. Soy del Asgae. ¿Yo oigo bien? No. Asgae. Se lo repito. Es que me he fijado que estaba cantando una canción. Así que nos debe 30 euros por los derechos de propiedad. ¿Eso? Pero mujer, yo estoy vendiendo películas. Ah, pues por eso deme más entonces. Claro que sí. Sí, más. Mira ahora, mira, 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 mira. Ay, me cano, me encanta me cano, gracias. Qué mono, gracias. Miento, sí. ¿Pero ves como eres un inútil? Si es que estoy saliendo con un fracasado, Melges, con un fracasado estoy saliendo, con un fracasado. Tranquila. Te lo acabo de decir. ¿Ves como eres tú el que no escuchas? Y dejas de beber. Hola Penny, bichito. No estar en tu fiesta de cumpleaños, aunque es lo que más me apetecería del mundo. Pero seguro que la abuela te ha hecho una tarta especial de esas con tu nombre en letras grandes de chocolate. En aquella época no estaba bien visto ser madre soltera. No me lo puedo creer. ¿De qué hablaron? De usted. ¿De mí? En aquella conversación me contó que si algún día venía en mi busca de entregar esta carta. ¿Qué pone? No tengo por costumbre leer la correspondencia ajena, señorita. En aquel momento pensé que su madre se había vuelto loca. ¡Qué fuerte! Hoy es sábado. Se está pasando el puente sin sentirlo y el lunes de vuelta a nuestra triste vida. Anda hija, ni lo pienses. Venga, te invito a un helado. ¿Te apetece? Sí. ¿Te invito yo? Venga va. Pero lo compro yo, ¿me dejas con cagura? Toma el bolso. ¿Y mi heladito? No, 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 no. ¡Gracias!